Con información en vivo, Iván Najaya, ¿qué sucede en estos momentos en la huelga de la Caja Nacional Petrolera? En este momento se mantiene la vejilia justamente aquí porque han iniciado una huelga de hambre más de 20 trabajadores de la Caja Petrolera de Salud. Para conocer un poco más al respecto, vamos a hablar aquí con su representante, la secretaria de conflicto, la señora Adelaida Gutiérrez. Coméntenos por qué ustedes toman esta decisión de huelga de hambre en este lugar. Hemos tomado esta decisión de acuerdo a que el doctor Villegas solamente es petición verbal al jefe personal. Él ha solicitado que se desvincule al personal de contrato, que son 145 personas. ¿Por qué este despido? Precisamente porque él no quiere pagarle el sueldo. No se han pagado, estas personas van a ser tres meses que no se les paga el sueldo. No les quiere dar una estabilidad, haciendo oídos sordos a los derechos que tienen estas personas de llevarle la alimentación a su familia. ¿Qué va a pasar si ustedes no tienen una respuesta favorable? ¿Le van a continuar con la medida de presión? ¿Van a ampliar su medida? Vamos a seguir con esta medida y posiblemente vamos a masificar las medidas, ya que ahorita son 20 personas que están en este piquete de huelga. Y se van a sumar más porque no se olvide que son 145 personas que están quedando sin trabajo. Perfecto, este es el panorama que se puede observar aquí en las instalaciones de la Caja Petrolera de Salud, donde trabajadores se encuentran en su primer día de huelga de hambre debido a que han sido despedidos 145 trabajadores por una orden emanada desde la Ciudad de La Paz. ¡Gracias! ¡Gracias!